Aplausos La tona desde allá de Cuyo, San Luis Mendoza y San Juan La tona desde allá de Cuyo, San Luis Mendoza y San Juan La tona desde allá de Cuyo, San Luis Mendoza y San Juan El cogollo se le dedica al amigo dueño en casa El cogollo se le dedica al amigo dueño en casa O a los ojos de una moza dueña de un tierno mirar La tona desde allá de Cuyo, San Luis Mendoza y San Juan Amado Pinocho que viva El nombrado es un gustazo Amigo Pinocho que viva El nombrado es un gustazo ¡Muchas gracias! Recibanos el cogollo Junto con un gran abrazo Amigo Pinocho que viva El nombrado es un gustazo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!